¡Argivos! ¡Arriba esos escudos! Mi nombre es Jessica y esto... ¡Esto es Argus! Considerado la primera computadora analógica de la historia, el artefacto hallado entre los restos de un naufragio frente a la isla griega de Anticitera, no solo dejó perpleja a la comunidad científica y arqueológica, sino que obligó a reescribir la historia de los avances tecnológicos en la antigüedad. Me refiero a... El mecanismo de Anticitera. Se trata de un ingenioso artefacto de relojería, hecho de bronce y formado por al menos unos 30 engranajes finamente trabajados, que debieron servir para predecir eclipses y movimientos lunares, con fines evidentemente astronómicos y calendáricos. El engranaje más grande, incrustado en el fragmento A, tiene unos 14 centímetros de diámetro y cuenta con 233 dientes y dispone de numerosas inscripciones en griego koiné y dialecto corintio. En la parte frontal tiene un disco en forma de anillo fijado en la estructura principal, que representa la elíptica del Sol con los 12 signos del Zodíaco. Originalmente, el mecanismo debió estar alojado en un armazón de madera de unos 34 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho y 9 centímetros de profundidad, pero con el tiempo se partió en tres grandes partes y en muchas otras pequeñas, habiéndose encontrado 82 fragmentos hasta la fecha. El yacimiento donde se halló fue descubierto accidentalmente en abril de 1900 por unos buzos recolectores de esponjas capitaneados por Dimitrios Condos, a unos 45 metros de profundidad, entre los restos de una antigua galera romana hundida frente a la isla de Anticitera, junto con muchas otras reliquias de incalculable valor. Según lo relatado por Dimitrios Condos, su expedición se dirigía a la costa norte de África cuando una tormenta la obligó a detenerse en Anticitera. Mientras se hallaban a la espera de vientos propicios, decidieron hacer una inmersión en busca de esponjas y el bus elegido fue Elías Stadiatis, pero ni bien éste llegó al fondo, pidió que lo subieran de inmediato. Cuando se le preguntó qué había encontrado, Stadiatis describió cadáveres en descomposición, no sólo de hombres sino de caballos. El propio Condos decidió bajar para investigar y lo que descubrió no fue un cementerio, sino un verdadero tesoro de esculturas antiguas. Como prueba, regresó a superficie con el brazo de una estatua. Condos y la tripulación partieron al día siguiente, pero volvieron al sitio al final de la temporada de pesca, tras lo cual dieron aviso las autoridades griegas, quienes iniciaron de inmediato el rescate de las piezas en noviembre de 1900 hasta mediados de 1901, cuando la muerte de uno de los buzos obligó al equipo a suspender la excavación submarina. Sin duda, las piezas halladas en el naufragio de Anticitera conforman la mayor colección de tesoros de la antigua Grecia encontrada hasta la fecha. Y no sólo por el mecanismo, que es impresionante por sí solo, y es que del Pesio se recuperaron objetos tan variados como hermosos y pertenecientes a diferentes épocas. Así tenemos esculturas de mármol y de bronce, entre las que se destacan la llamada cabeza del filósofo y el increíblemente bien conservado Efebo de Anticitera. Tres caballos de mármol que pertenecían a una cuadriga, ánforas de diversos tamaños, copas de vidrio y cerámica, anillos y joyas de oro, armas, una lira de bronce, la tapa de un sarcófago y un misterioso disco con el relieve de un toro, así como restos óseos pertenecientes a la tripulación del navío. Pero no nos distraigamos y volvamos con el mecanismo. Cuando se encontró este artefacto, no era más que una pieza corroidea de bronce y al no saber de qué se trataba quedó a la sombra de los demás hallazgos. De este modo pasó inadvertido unos dos años, hasta que el 17 de mayo de 1902, el director del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, el arqueólogo Valerio Seftais, se fijó en que la pieza tenía engranajes incrustados. Al principio se creyó que el aparato era demasiado complejo y sofisticado para que perteneciera a la misma colección del naufragio e incluso se sugirió que debió caer allí por azar en alguna época posterior, por lo que cualquier investigación del mecanismo fue abandonada. No sería hasta 1951 que el físico inglés Derek John de Sola Price se interesó en el artefacto y tras 20 años de minucioso estudio, en 1971 solicitó someter la pieza a una radiografía, comprobando así que el mecanismo tenía unos 27 engranajes en su interior. Tras esto se le hicieron varias pruebas más al artefacto, al que finalmente se lo dató cerca del año 100 antes de la era común. Imagínense el asombro de la comunidad arqueológica, cómo podía ser posible que un complejo sistema de relojería fuese construido en esa época. Price, además, contó que uno de esos engranajes tenía 127 dientes y otro 235, números que eran importantes en la astronomía de la antigüedad, por lo que sugirió que el artefacto debió servir para medir, de algún modo, los movimientos de la luna. Es decir, que un ingeniero de la antigua Grecia descubrió la forma de usar engranajes para registrar los complejos movimientos de nuestro satélite. Veamos el tema de los números antes dichos. En la antigüedad se sabía que entre una luna nueva y otra había 29 días y medio, lo que siempre fue un problema, ya que no se adecuaba al calendario solar, en el que cada mes tiene 30 o 31 días. Un mes en el calendario helénico comenzaba con la luna naciente y terminaba con la luna nueva, por lo que un mes podía durar 29 o 30 días. Si multiplicamos los 29,5 días lunares por 12, o sea los 12 meses que tiene el año, el resultado nos da 354 días. Y todos sabemos perfectamente que un año tiene 365 días. Por esta razón, el calendario lunar quedaba muy poco desajustado con el calendario solar y una fiesta que se celebraba un año en primavera podía terminar celebrándose en otoño pocos años después. Para solucionar esto, se introdujo el llamado mes intercalar, pero eso es otro tema. Las fases de la luna eran de vital importancia para los antiguos griegos. Mediante los ciclos lunares establecían las fechas en las que celebraban sus fiestas, los cobros de las deudas, la duración de los cargos públicos e incluso cuando librar una batalla. Los eventos deportivos y sagrados como los juegos olímpicos celebrados cada cuatro años o los misterios de Eleusis todos los años se predecían por el calendario lunar. Conocer las fases de la luna era, en síntesis, indispensable para la vida social, política, religiosa y económica de la polis. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el mecanismo de Anticitera? ¡Pues todo! Los astrónomos griegos conocían el problema de desajuste entre el calendario lunar y el solar, pero sabían asimismo otro dato no menor, que 19 años solares, sí, 19 años, un montón, equivalían a 235 meses lunares. En pocas palabras, a los 19 años el calendario solar y el lunar volvían a coincidir. Esto se conocía como ciclo metónico, llamado así por el astrónomo ateniense Metón, que teorizó todo esto en el siglo V antes de la era común. Resumiendo, 19 años solares equivalían a 235 meses lunares, 235, el número de dientes que tenía uno de los engranajes del mecanismo que Price contó. Esto no podía ser coincidencia. Pero aún tenemos otro número importante, el 127. ¿Cómo cuadra dicha cifra en todo esto? Resulta que, si bien la luna tarda unos 29 días y medio en cumplir un ciclo completo, solo demora unos 27,3 días en posicionarse de nuevo en la misma estrella. Es decir, que tarda una media de dos días menos en dar la vuelta completa a la tierra. Y los antiguos griegos desde luego conocían esta diferencia. Si hacemos el cálculo basándonos en el ciclo metónico de 19 años, la luna orbita la tierra 254 veces. Pero como 254 es un número muy grande para representarlo en los dientes de un engranaje, el ingeniero del mecanismo decidió colocar sólo la mitad. ¿Y si dividimos 254 por 2? ¡Eureka! 127. Mediante otros engranajes se conocía multiplicar el efecto de la rueda de 127 dientes por 2. Pese a que Price estudió por 20 años el artefacto, no consiguió resolver la totalidad de sus misterios. Sobre todo la función del engranaje más grande del dorso, que tenía 223 dientes. Hoy sabemos que dicha rueda servía para calcular el ciclo zarónico, ya que tras 223 meses lunares, la tierra y la luna regresan a la misma posición de sus órbitas, pudiendo así predecirse los eclipses. Los resultados arrojados por el artefacto se mostraban en pequeños bloques segmentados en los que había varias inscripciones en griego. Por ejemplo, en algunos bloques aparece una sigma, que era la inicial de Selene, la luna, y también una eta, para designar a Helios, el sol. Pero hay además un símbolo muy parecido a un ancla y que era la abreviatura de jora, por lo que el mecanismo no sólo predecía los eclipses de luna y de sol, sino hasta la hora en la que se producía. Pero la precisión del mecanismo de Anticitera iba un paso más allá y llegaba incluso a predecir el color del eclipse y cómo se proyectaban las luces y sombras, es decir, si el eclipse sería negro o rojo. Predecir los movimientos de la luna es realmente complejo, ya que el satélite orbita la tierra formando no un círculo perfecto, sino una elipse, lo que se traduce en un movimiento más rápido, cuando la luna se encuentra más cerca, o por el contrario, un movimiento más lento cuando se halla más lejos. ¿El ingeniero del mecanismo tuvo esto en cuenta a la hora de crear el artefacto? La respuesta, nuevamente, dejó pasmados a científicos e historiadores. Resulta que en el engranaje de 223 dientes había una clavija que hacía que la rotación de la rueda no fuese uniforme, produciendo una ligera variación en el movimiento, que se adecuaba a este cambio de velocidad de la luna. ¡De no creer, por Zeus! Todo este complejo sistema se operaba mediando la rotación de una manivela que no se ha encontrado, pero que debió conectarse mediante un engranaje en forma de corona a la rueda más grande, moviendo el cursor por 78 días cada rotación completa. Sobre si el mecanismo predecía también los movimientos de los planetas es un tema que aún sigue en debate, ya que poco y nada se ha conservado de la parte que parecía estar dedicada a ello. Ahora que hemos visto qué era el mecanismo de Anticitera y para qué servía, cabe preguntarse quién lo creó o al menos de dónde procedía. Por lo que sabemos, el artefacto iba en una galera romana de exageradas dimensiones y evidentemente sobrecargada. No era común encontrar un navío de tal porte en la antigüedad y seguramente pocos puertos estaban preparados para recibir embarcaciones semejantes, entre los que se contaban los de Asia Menor y Rodas. Curiosamente, las reliquias halladas junto al mecanismo procedían de esa parte del mundo heleno. Pero había un gran problema. Algunas esculturas databan del siglo IV antes de la era común. La madera de olmos de la propia embarcación del siglo III y algunas piezas de orfebrería del siglo II. Ciertamente, la galera llevaba una colección heterogénea de diferentes épocas y localización. ¿Cómo resolver entonces esta cuestión? En 1976, el oceanógrafo francés Jacques Cousteau, por invitación del gobierno griego, exploró el yacimiento del naufragio y descubrió nuevos hallazgos que la expedición inicial no había encontrado. Entre los que había lo que todo arqueólogo ansía hallar en un yacimiento para datarlo con precisión. ¡Monedas! ¡Muchas! ¡Muchas monedas! En efecto, en el Pesio se encontraron numerosas monedas de bronce y plata. Concretamente, 30 acuñadas en Pérgamo y varias más procedentes de Éfeso, datadas entre los años 76 y 67 antes de la era común. Una época en la que Roma se dedicaba a saquear las riquezas de las ciudades griegas. De esta forma, se trazó un posible itinerario de la Galera, que debió haber zarpado de Pérgamo para pasar por Éfeso antes de recalar en las islas de Cos y Rodas. Seguramente debió bajar hasta Creta antes de zarpar en dirección a Italia, hundiéndose uno o dos días después en la costa de Anticitera. ¿Nos ayuda esto a establecer el origen del mecanismo? Sobre este punto existen varias teorías. Una sostiene que procedía de Corinto, o bien de alguna de sus colonias, como Siracusa, ya que el artefacto empleaba el calendario corintio iniciado en el mes de Foinicayos. Otra teoría dice que provenía de Pérgamo, no solo por la conexión con las monedas acuñadas allí, sino porque en dicha polis se hallaba una de las bibliotecas más famosas de la antigüedad. Y una última hipótesis afirma que debió salir de Rodas, hogar de Hiparco de Nicea, que teorizó sobre los movimientos de la luna en los que se va a saber mecanismo. En cuanto al creador de semejante ingenio, nada sabemos, aunque curiosamente encontramos en textos clásicos algo muy parecido. El propio Cicerón cuenta en su libro Primero de la República que el general Marco Claudio Marcelo, tras sitiar y conquistar Siracusa en el 212 a.C., se llevó como botín dos artefactos que servían para predecir los movimientos de los astros, y que habían sido creados por el célebre Arquímedes. Arquímedes fue un astrónomo, ingeniero y matemático de la Antigua Grecia, nacido en Siracusa, Sicilia, cerca del año 287 a.C. Es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad y todo un innovador. Un adelantado a su tiempo. Murió asesinado por los romanos en 212 a.C., tras la caída de Siracusa, después de una férrea resistencia de dos años en la que las armas creadas por él pusieron en jaque a las tropas del general Marcelo. Este artefacto no solo sigue asombrando por la miniaturización y complejidad de sus partes, sino por la increíble precisión que debieron tener sus predicciones y porque además la humanidad tendría que esperar más de 1500 años para tener un objeto de similares características. El mecanismo de Anticitera se encuentra actualmente expuesto al público en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, junto a otras reliquias de plata y bronce de diferentes épocas. Hasta acá todo lo que podemos decir del mecanismo de Anticitera. Si les gustó el video, recuerden darle me gusta y compartirlo para que lleguemos a más personas. Comenten aquí abajo de qué otras reliquias de la Antigua Grecia les gustaría que habláramos. ¡Y suscríbanse por Atenea! Mi nombre es Jessica. ¡Cáirete! Adiós. Dispuestra. Eram animals. Ab危害. Divéjameuts. Arrissabararararararararararararararararararawsarar Shivотwaresatua. Fah resources лесiteraarararararararararararararararab 첫 riesig. Gracias por ver el video